Bordan las aves al viento, flotamos hilando encuentro La sincronía es el sueño, duerme tejiendo la vida La sincronía es el sueño Vibra verde la esperanza, buen árbol ofrece fuerte rama Ariendo gorda, froncos sonido Y la crianza se gesta radiante mirando al mar Sus ojitos despiertan cuidándonos Reflejando sonrisas y acunas Recuerda al sol La sincronía es el sueño Somos fuego en las alturas, salud, amor Somos viento, huracán, nunca paramos Somos tierra que lanzamos el salvador Somos agua que notamos Concluimos, somos ríos Somos mar, somos la vida Somos la sangre Somos el lugar Somos la sangre 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 Somos la sangre